Bienvenidos nuevamente a Noticias LPG, soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa de África. Les presento la información más destacada de este jueves. Comenzamos. Diez anomalías se cometieron durante la emergencia nacional por COVID-19, según determinó un examen especial realizado por la Corte de Cuentas de la República. El ministro de Salud y el titular de Obras Públicas tendrán que responder sobre dicha situación. Las anomalías se habrían dado durante la remodelación y readecuación de hospitales públicos durante la emergencia y que le costaron a los salvadoreños más de un millón y medio de dólares. Las obras ejecutadas en al menos 30 centros de salud fueron analizadas por la Corte de Cuentas y entre las anomalías se encontró el incumplimiento de algunas empresas que realizaron los trabajos como la Compañía de Aires Acondicionados Aire Frío SADCB, fundada por el ahora diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara. Según la Corte de Cuentas, esta empresa habría recibido pagos anticipados mayores a los establecidos por la ley. El movimiento de trabajadores de la PNC denunció sobre supuestas órdenes que jefes policiales han dado al personal policial para que no ingresen a zonas asediadas por pandillas y que no intercepten a pandilleros. Apopa, San Marcos, Silopango, Soyapango y Ciudad Delgado son algunos de los lugares en los que las estructuras criminales mantienen el control. El representante del movimiento de trabajadores, Marvin Reyes, dijo que le preocupa que esto sea como una especie de tregua entre la dirección de la PNC u otras entidades de gobierno encargadas de la seguridad pública del país con estructuras criminales. Estamos nosotros buscando las líneas que nos indiquen si esto viene también desde arriba, si viene desde la dirección general o de la subdirección general, o qué podemos decir, podría ser desde el ministro de Justicia y Seguridad o del propio presidente. La verdad podría llevarnos la línea de investigación hasta esos puntos, pero hasta el momento no hemos concretado esa información. Además, Reyes considera que el plan control territorial ha perdido efectividad y que los días con cero homicidios que el gobierno ha destacado podría estar basado en cifras no reales. Las autoridades de la Fiscalía General de la República, el Ministerio de Justicia y la Policía Nacional Civil llegaron la tarde de este jueves a la sede central del Partido Arena para realizar la materialización del embargo de sus propiedades. Con esta diligencia, todos los inmuebles y vehículos del Partido Tricolor pasarán a manos del Estado y serán administrados por el Consejo Nacional de Administración de Bienes, CONAF. Los confiscados son 12 vehículos en la deuda política del Partido Arena, que asciende a 2.9 millones de dólares. El pasado 3 de julio, la Fiscalía General de la República realizó el allanamiento de este inmueble con el fin de recuperar parte de los fondos desviados en el caso China-Taiwán, los cuales ascienden a 10 millones de dólares que habrían sido utilizados para fines políticos. La falta de transparencia en el caso de la fosa de Chalchuapa continúa por parte de las autoridades del Ejecutivo. Este jueves, el ministro de Justicia y de Seguridad Pública, Gustavo Villatoro, insistió en no proporcionar las cifras de las víctimas del ex policía Hugo Osorio. Ni el fiscal encargado del caso, ni el investigador, mucho menos los funcionarios pueden dar ese dato, dijo el ministro a ser cuestionado nuevamente sobre los datos de las víctimas encontradas. El funcionario reiteró que el caso tiene reserva. A dos meses de trabajo de investigación, especialistas en temas de seguridad y de derechos humanos muestran su preocupación ante la falta de información y dicen que no es normal que después de tanto tiempo no se pueda brindar una cifra total. Fue un enorme placer haberles informado. Los espero mañana, si Dios así lo permite. ¡Gracias!